buenas tardes muchachos nos veremos en otro vídeo más de guichapín hoy venimos a visitar un caso nuevo bien bonito bien fresco lleno de vida como dicen ustedes que dejen en los comentarios que les gusta cuando ven muchos árboles hace una toma aquí 360 hasta la baja al árbol está más fresco cuando hay árboles en todo lo que yo creo que si no paterna pero está fresco tan fresco está fresco bien fresco si está metido en la mano está metido pero bueno el poderoso no nos dejó aguantó y aquí andamos hoy venimos a visitar una abuelita nos comentaron que vive con dos nietos y no estoy mal y sólo que hay una de meses vamos entonces hoy venimos a ver este caso nuevo gracias a las personas que reportan los casos para nosotros a veces hay un tiempo a mucha que se les da para abrir nuevos casos hoy cantamos en esto ya después porque a veces se nos acumulan demasiados casos ya no se da un abasto gravos y aparte que a veces el tráfico hicimos una cola también ya me había desesperado ya hicimos así sin casaca muchas así sin casaca como hora y media de cola ni para adelante ni para atrás nada muchas ni para un lado ni para el otro y bueno pero llegamos a nuestro destino ya después de esto pues a seguir a otro rumbo también más lejos ya no están esperando entonces vamos a ver a la abuelita se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre maría a ver si te acuerdas bien maría gualip lópez seguro si yo me recuerdo que si no si yo me recuerdo que si maría gualip aquí viene buenas tardes 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 ¿cómo estás vos? buenas ¿qué es eso? cambio ¿cómo te entra abuelita? entra entra permiso es suyo es su nieto sí esos dos se me dejaron entonces murió mi hija y se quedó el bello y el nene de un gama de 20 días me dejó ¿20 días? sí ajá y Kevin qué hermoso está sí mire usted lo puedo dar ahí está mire está bien hermoso bien blanquito sí mire usted ahí dio eso lo dejó a mi hijo bien chiquitillito lo veo no no mire mamá me imagino que pero es una situación muy difícil tanto como para ella y para los nene de un gama porque se quedaron bien pequeños sí mire y más usted que lo tiene que terminar de crear prácticamente abuelas sí porque yo lo voy a hacer mira la última última chiquito, mamá, que es chiquitito, te quedo, vaya los días, camine, todo ese que se enfermo, el bebé, el si, cada día, digamos, y que se enfermo, ay, sabe, cuando agarró la calentura, y los hacía, ay, dicen, o sea, mal la enfermedad que le pegó, ay, Dios, estuvo bien grave, es en mi vida, ese que Dios hizo un milagro en la vida de él, ¿cuánto tiempo estuvo mal? 16 días estuvo en el hospital, 16 días, internado, sí, internado, mucho lo sacamos, por ello aquí estoy viviendo, mi hija tiene a sus hijos grandes, ya no, yo con este, hacen muy, ya no quieren los papás, ya están grandes, ¿Ellos tienen hermanos madres? No, es de mi hija, ¿Ah, su hijo? Son primos de ellos, Sí, 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 pues, y yo, no eran como yo, hacen muy, ay, me le dio, mi hijo, me voy a estar aparte, que ya no me fui allá, no tenemos donde vivir, ya, tenía, mi hija tenía su medio acuerde, cuando ella comenzó a enfermar, enfermar, mira, yo lo vendí para ver, luchar con ella, ¿Vendió a la media cuerda? Lo vendí a la media cuerda, ¿Y ella de qué murió a boli? La calentura, 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 sabe cómo fue, mire, usted no tardó, mi hija, tanto lo hicieron ya, me dejó el nene bien ternita, de siete meses, nada más que ella lo hiciera, la cesárea, ay, Dios, y bien chiquitita, me quedó con el nene, ¿Veinte días dijo, ah? Sí, veinte días, ay, Dios, ¿Cuántas tardes? Está bien, está bien hermoso, sí, ahí, está durmiendo, si no lo sacamos, oye, está bien dormido, que era, si es un aburrido, está, solo llorando, mucho calor, sí, por allá andan en la sombra con él, mucho calor, eso desespera, sí, y aquí está ya uno de grandes también, y bueno, y más acá que puro Naila, abuelita, ay, sí, usted para mí, ¿Qué más? Bueno, y donde usted, yo no tengo donde voy a vivir, le digo a ella, un amo ese de mi hierna, no de mi hija, es de mi hierna, ¿Ah, de su hierna está aquí? Sí, de él ese pedazo, ¿Y aquí él le construyó este cuartito? Me di que lo voy a dar, porque yo ya no quiero subir, porque yo no tengo terreno ya, y como el de allá usted lo vendió, ¿No? Lo vendí, y para curar a mi hija, no fue capaz, así, y me quedé sin nada, entonces ahorita que, hizo, ¿Qué por qué? Por el nene, ah, sí, por el nene, sí, por el nene, está bien, lo bonito, qué mejor, mire está, por ahí lo tengo aquí, solo así quiere, ajá, ¿En los brazos? Sí, solo en los brazos le gusta estar, solo en las, así quiere, pero ahí yo le digo a mi hija, yo con mi nene no puedo hacer nada, le digo yo, porque me dice ella, de mamá, su boca, nosotros lo vamos a dar aquí, nos vamos a ofrecer cosas buenas, no tenemos también, mire, y él me dan mi tortillita, porque, me le dio ahí, me da la, también su vida. Sí, ¿Y él cuántos años dijo que tiene? Cuatro. 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 Sí. Cuatro. Dios mío, y a él también su hija le da para la comida. Ah, sí, le da, bueno, porque, que va a comer el nene. ¿Y el papá de ellos, abuelita? No tienen papá. No. 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 Ajá. Con él sí, lo damos, lo todo, con un muchacho, pues, el muchacho no hizo carga. No hizo carga. No hizo carga. No hizo carga. No hizo carga, ya, todos los meses. Y ahorita que falleció, ya no, no lo fueron a buscar. Ya no, mire, usted le dio a ella, ¿para qué lo vayan a molestar? Ni lo hizo para curar mi hijo, yo luché por mi hija, y él le manda. Ajá, y por allá, no le digo, ¿para qué? Que Dios me ayude con mi nena, le digo, ¿por qué? Sal, bebé. Ajá. Está bien bonita, abuelita. Abuelita, ¿y usted cuántos años siguen? 65. Un lorón, ya está grandecita, abuelita. Ya fue mucho, me dice, así yo. ¿Ya usted está para que la cuiden? Así, aquí, mire, usted Dios me ayuda, ahí voy con mis abuelitas, me da lasta. Ese está bien allá conmigo. Sí, bueno, que está más grande, ya, ya se da cuenta. Ya se da cuenta. Y él también ya no va a tardar en darse cuenta. Ya, pues, ¿qué más puede hacer una de yo a ella que me dice que Dios lo ayudo, mamá, yo no su boca que le doy? Mis tres hijos, vamos, vamos, que tienen mujer, mis hijos, ya. Ni casa hacen ya, los varones. Ajá. Pues, ¿ya tiene? Tienen familia, ya no, lo que ganen, ya no le alcanza también. Sí. Tienen sus responsabilidades, mamá. Exacto. Ajá, bueno, me dicen ahí, busquenlo, mamá, ¿para qué? No hace caro, ni lo hizo caro, no está mi hija en casa, madre, pero ahorita. Cierto. Ajá. Abuelita, ¿y cómo hacen para comprar su leche? Porque yo me digo que tiene un bote de leche ahí. Sí, ahorita lo sacaron mis hijos, pues, por tiempo, donde ellos me ayudan, donde no, yo tienen que ver cómo lo hago. Ah, ¿sus hijos colaboran entre ellos y compran el bote de leche? Onde sí, lo que tienen, donde no, no lo sacan, me dicen, mamá, nosotros no tenemos pistas. ¿Y qué hace usted? Yo los busco, tengo mis pollitos, los vendí. Entonces, compré su bote de leche a mi nena. Sí, porque está caro. Está caro. Está caro, sí. Él le digo, yo lo compro un bote de leche porque aguanto un poco, los vendí a mis pollos. Él lo está diciendo a mi hijo, ella me quede sin nada, a ver qué voy a hacer yo con el nena por la leche. Sí, pues. Después, todo y él, solo leche, todo. Lo que a usted le preocupa más es la leche, ¿verdad? La leche, hombre. Porque es más caro, vamos a recordar. Sí, está muy caro. Bueno, y gracias a Dios, pues tiene la bendición usted, abuelita, de que sus hijos le dan toda su comidita. Sí. Ya se ahorra usted bastante. Y otra que también no puede estar cocinando porque tiene que ver al bebé. No puede hacer nada, por él le digo a mi hija, mira, mi hija a mí me da vergüenza, le digo a ella, porque no es igual, yo hago mi oveja, así hace. Gracias. Cuando la persona viene, él lo pone a la silla, luego, dice. Ah, gracias. ¿Se va a sentar, abuelita? No, sienten ustedes allí. ¿Sienten ustedes? Ay, mi nena no me dejo de... Se despierta. Se despierta, se pone a llorar. Por ahí estoy con él allí. Sí, mamá, dice, pues el leche está carito. Sí, está caro usted. Ah, que es de dos libras. Dos libras, ¿verdad? No me acuerdo cuándo. Sí, porque el de libras es más pequeño. Ah, sí, pues, ese es más grandecita. Está bien grande. Ajá. Ay, yo lo compré para que tarde. Y no, y Dios, de los chiquitos, de dos días, tres días, no hay leche para él. ¿Cuántas pachas se toma en el día? Ay, Dios, él tomó bastante. Él toma más de cinco veces al día. Fú, chica, buena alcancía ahí. ¿Qué más usted? Él le dijo, yo, ¿qué más? Que Dios me ayúdale, yo, porque no lo puede hacer nada con mi nenita. Me da la asma, está chiquita. Y como le dije, mamá, como le dijo, vamos a estar para que la cuida, porque una por su edad ya no le dan trabajo. Ya no. Y otra, pues, y si va a salir a trabajar, si tienen que dar los dos niños, porque están pequeñitas. Sí, ¿y cómo se llama? Él se llama Julio Nicolás. Julio. ¿Ya comiste Julio? Ya. ¿Y cómo se llama tu hermanito Julio? Nene. Nene. ¿Cómo se llama el bebé? Jonás Alberto. ¿Jonas Alberto? Sí, Jonás Alberto. Nene. ¿Cómo se llama el bebé? Nene. Oye, en abuelita, nosotros le trajimos un bote de leche. Ah, bueno. Sabiamos que es muy primordial para el bebé ahorita que está en su crecimiento. Ajá. Y para también a usted que respira un poco, ay, sus hijos. Sí. Para que hay otros días, nomás se termina ese, pues va a empezar lo otro. ¿Eso lo acaban de destaparme? No, ya, ya tiene 3 días ahorita, le dan las tapadas. Ya, eso ya va. Ya va por la mitad, creo. Sí. Ay, ya, ya. Ajá. Este es del mismo, a ver, y vamos, va mucha gente de comprar, si no, Chipilín. Sí, pues. Teníamos NAN 1, Optipro, es el que él tomó. Ajá. Este fue. No, destaparlo ahí. ¿Cómo? Quita de la tapadera. Así que, miren que está sellado. Ajá. Está sellado, ¿eh? Sí. Venga bonito. Sí. Vamos a ponerlo ahí. Es igual que este. Es el mismo, ¿eh? Sí. Es el mismo, ¿eh? Sí. Bueno, y también traemos más rupitas. Ajá. Traemos ropitas para el bebé. Ah, ya. Para que duerma, ¿eh? Sí. Para dormir. Ajá. Para estar ahí afuera. Ajá, Dios, gracias a usted. muchas gracias ustedes que hicieron por por mí porque la verdad porque le digo yo mi hija y qué hago yo con mi nena mayorita la bote me regalo mi boca donde estoy ahí arriba con mi nuera allá y me quedé cuando se murió mi hija allá me tome dicen ellos cuantos años tenía su hija quien le que se murió de 30 entonces me quedé con ellos se enfermó mi nena no tengo nada ya para que la otra que me ayudo a lo abrazo lo cargo allá no allá no son no eran así igual ya no pues abuelita y sus demás cositas yo no tengo nada ni su hija quien nada no tiene ella solo trabajando estaba que a veces de que trabajaba en casa para comer ante los dos ajá y el nene que se enfermó ese pato que talante ella también luchamos con usted al fin donde se fue ella nos quedamos sin nada quedamos sin nada le dio a ella porque cuesta mucho abuelita sabemos de que es una situación muy difícil yo solo le puedo decir que mucho ánimo tiene dos bendiciones que usted tiene que hablar ahorita esté por ellos tiene el apoyo de su hija que le da para la comidita que eso eso también es una preocupación verdad que come uno porque si no no come es verdad así hace un rato se duermen baja como dijo hola 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 y como mientras todosvenidos a las empresas que están muy bien condenados está bien bonito o la zona es un milagre tío después de 16 días sin tomar nada y no lo pudo subieron el conoce a mí donde están bien graves, ahí estuvo él, y mire como Dios dice, rezo todavía. Sí, Jonás, te queda viendo el Jonás, sí, como dice, es una bendición, es un milagro, porque dice, seis días de internado, sí, y usted lo iba a ver todos los días, o no lo dejó? Mi hija no me dejaron entrar, porque no estoy yo, y solo a ella lo dejaron de ver el nene ahí, y pues, tiene la senda aquí, ve, cuando lo, ahí. Oh, ¿y ahí qué le pasó? Ahí lo pusieron un concián para, lo canalizaron? Sí, pues, para tragar algo seguro, ajá, ay Dios, ese estuvo bien grave. Ay, tiene sueño, viene, tiene sueño. ¿Conás? Leche quiere. Leche quiere, ¿Conás? Oye, que traigo ese un bote de leche, ¿Conás quiere? Esa acá la lengua. ¿Conás? Ya quiere levantar la cabecita, ¿ah? Sí. Está bien activo. ¿Cuántos meses dijo que tiene? Ya, güey, cumplió los cinco. ¿Los cinco? Cinco meses. Ah, ya va a pedir comidita. Ya, es mucha, yo tengo una costumbre de line, le doy que comer. ¿Al año? El line, para que no se enferme del stock. Bueno, la mayoría le da los cinco, seis meses. Sí, sí. Ay, yo como da miedo de darle. Pero no se acostumbra también, mamá. Se acostumbra. Y se evita tanto gasto de leche también, abuelita. Sí, así es también. Porque la comidita lo va a sustentar bastante. Ajá. Ya solo una pacha la le da. Sí, pues, y ya va a comer y ya. Carne, ¿quieres, conás? Carne. Propoyo. Así me va ayudando ya un poco así, pues. Ajá. Conás. Estamos por la leche. Lo bueno es que no llora. No. Fue así, hace. Ajá. Está comiendo ahí. Sí, usted. Conás. Conás. Ya, ya cayó. Ya cayó el conás. Ya. Mamá, ¿y él usa pañales también o? Bien, usa, pues. ¿Qué talla usa? Ay, saber, usted yo así lo... De tela. De este ve. La desechable no usa. Bien lo uso, lo más lo compro. Cuesta mucho usted. Yo así lo compro por... Pongamos aquí, damos por a uno veinticinco cada pañal de este. Ay, quiero, lo compro ocho o diez quetzales. Y si no hay, mejor así que pañal lo ponga. Bueno, lo deseo ya para el jornal, muchachá. Son pañales, su lechita. Y... Y lo que usted más quiera mandar también, ¿verdad? Ahí está el... El Nicolás también, ¿verdad? El Nicolás. El Nicolás también está en pleno crecimiento. Y la abuelita, qué lindo. Miren, muchachá, ese abuelo va a dormir, ¿verdad? Tiene sueya, así le gusta, ¿verdad? Sí, verdad. Ajá. Entonces allá en el carro va a sentir rico. Ahí ve. Rico va a sentir la caminada del carro. Entonces, ahorita que salgamos. Ajá. Bueno. Bueno, abuelita. ¿Algo que le quiera decir ahí a las personas que la van a ver, abuelita? Ah, muy... Ay, sabe si tengo palabras de... Lo que salga de su corazón, abuelita. Sí, puede. De ahí solamente Dios tiene en su corazón de ese con qué me van a ayudar. O la verdad que no tengo nada. Es decir, le digo, yo no tengo cosas que comer suficientes, ¿no? Porque... Pues no hay... No hay quien decir que yo donde tenga mis cosas, yo... Yo lo hago, mi comida, yo hago todo, yo como. Así ya no es igual, mire yo. Él le dio yo... Porque... Cuando tuviera yo con mi hija, que sé, hiervita, que sé, con todo... Comemos todo, camaboria, no sé, me cuesta. Me cuesta, yo le digo yo a veces a mi hija, más solo ella, que me regalen mi tortilla. Le digo yo que Dios tiene en sus corazones los pobres, que me van a ayudar con algo. ¿Sí? Porque... Porque no hay otra cosa que la comida, todo eso. Ajá. Ahí es que dice que... Sí, que me ayuda, que Dios lo va a pagar un día a ellos también. Ajá. A ustedes, que me está ayudando en esta forma. Ajá. Que... A una abuelita. La abuelita María es... Sí, yo me llamo María Walip López. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí se nos quedó su nombre. Ajá. María... Buenas tardes. Es un poquito de sufrir. Ajá, gracias mamá, recién los traen. No le llegue el banco. Gracias mamá. ¿Usted es la hija de doña María o no? No, es mi nuera. ¿Nuera? Es nuera. Ella no vive aquí. Ajá, bueno. Ahí arriba vive en sus casas. Yo me voy a visitar a ella. Ajá, bueno. Se podrían comer sus panitos. Ajá. Ajá. Ay, no puedo ver. Me va a llorar. Me va a ganar al fondo. Está criando, dice. Feliz siendo él. Ay, yo está aquí. Gracias. Ay, chica. Cabal para el almuerzo. Ay, ya lo hemos almorzado. Ay, Dios. Bueno, entonces con las imágenes del Jonás nos despedimos. Dios es un sueño. Abuelita. Amidito. Dios es un sueño. Ay, qué. Ay, a ver. Muchísimas. La dicha de volverla a ver, pero recuerde que Dios está con usted. Sí, así es. Y como le digo, mamá, Dios les mandó dos angelitos. Ajá. en velar a pesar de que hay muchas carencias va pero sobre todo que tienen salud y dios me la bendiga vaya mamá y tengo otra oportunidad de verla pues me encantaría ajá gracias porque lo que está haciendo usted por mi gracia o yo yo no lo puedo pagar de dios bien nicolás